Maso 3 4 o 3 Yo, Namelo, que me gustan para tener hoy en el Fue Sábado, 30 de mes de junio Nos vamos a Brasil Con... Como esta la actualización en la gente de abril Aquí en la época Me gusta que este vídeo Vamos a ver hoy en la noche Antes de Jaro La mañana vamos a grabar Ya esta zona de El Guasón Para ver como tiene el ambiente Y con que le gustan Vamos a ver si encontramos un poco del balance Me encuentro aquí justamente En la calle de Carmen y en la calle Tres Como pueden ver Esta dejo de calle me encanta Con el control de todo Buenas gustas, y ven el tipo de Los restaurantes Como en los metro 38 A Cuevas de Sango, a la zona del todo Vamos a encontrar un sitio Vamos a encontrar un sitio Y también acá atrás Por el momento, porque este de noche No se ve nada Se ve el marco increíble Vamos a ver si te pides Esta es la famosa Poderita del medio Este es el lugar Tipo de comida que van a restaurante O como se puede comer Reiki como la menor Esta es la calle 34 34 35 Aquí todos los que están en videos anteriores Esta tienda Puedes encontrar todos tipos de souvenirs Tres, cacaritas, fonderos Recuerdos así como patequinas Borras, sombreros, playeras Todas las que quieren hacer De comida, gracias a todos los tipos de comida Y aquí se les recomiendo comer También les recomiendo comer Y más que nada los de llenar Y quedar en el famoso restaurante Que es el, y bueno Este es el restaurante que particular me encanta Porque pueden inventar cualquier tipo de cosas Bueno Si se encuentra la quinta O el sábado 30 de octubre Ya prácticamente no se me hubo Y bueno Si se encuentra en estos momentos la quinta avenida Si se encuentra en estos momentos la quinta avenida Aquí está el famoso señor Prox De la quinta Vemos que están vestidos del famoso calamar La muñeca Ya la vieron? Está super increíble Se ve super padre Y así se encuentra la noche Mágica y tenebrosa La noche antes de Halloween Ojalá les guste este video Está quedando genial Ojalá les guste este video Otro señor Y estoy aquí Aquí Para que Y estoy aquí Aquí Para que Y estoy aquí Aquí Para que Y estoy aquí 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 Para que Para que Y Bueno amigos Vemos que esto está Repleto repleto pero repleto de gente mira cómo está todo esto es una locura parece que es halloween pareciera como su halloween pero halloween es mañana hoy es 30 halloween es 31 pero vemos obviamente la gente se hizo eso desde mucho antes y bueno amigos vamos a ir bueno amigos se encuentra acá en el corazón se encuentra en la quinta avenida y la verdad que hay mucha gente es una locura para qué les puedo decir está llenísimo de gente y vean cuánta gente hay hay mucha gente la verdad es que mira cuánta gente hay acá atrás es una locura es una locura esto está llenísimo pero ya dicen la del carmen está casi imposible por pasar miren cuánta gente ahí estamos a pasar lo que es la famosa calle 12 está de no manches está súper increíble la verdad super padre qué les puedo decir esta es la quinta alegría vamos a ver cómo está el ambiente wow aquí está calle corazón pero bien cómo está la calle 12 está que se por reventar la quinta avenida estamos en la calle 12 donde más gente hay y todo miren cuánta gente hay vamos a dar un pequeño recorrido de cómo están los antros oigan pues feliz feliz casi halloween miren cuánta gente hay hay demasiada gente a la madre vean cuánta gente está aquí señores y señoras feliz Halloween vean cuánta gente hay aquí señores esto apenas está empezando Halloween wow 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 Wow, esto es un Halloween Esto es un Halloween Vean la puerta de atrás ¡Suscríbete al canal! 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 bueno amigos aquí ya me encuentro en mcdonald's mcdonald's de acá aquí me encuentro atrás ya la terminada la terminada de la debo esta es cabrero pero cañón de gente vean cuánta gente hay bueno así está el parque fundadores vamos a ir con uno para allá cuánta gente en serio no esto está para esto parece que estoy en la ciudad de méxico estoy en nueva york mira en cuánta gente hay entonces es un fenómeno está cañón bueno amigos aquí está la iglesia del carmen allá está el portal maya así que es el parque fundadores así como se encuentra bueno amigos suscríbanse como viaja max en facebook en instagram y nos vemos en un siguiente vídeo bien yo Gracias por ver el video.